¿Modos griegos en la cumbia? Sí señor, querido pianófilo. Y hoy lo vamos a ver en el día de la maestra jardinera, esta hermosa cumbia que está en modo mixolidio. Modos griegos, modo mixolidio. Permiso. Fíjate. Fa, mixolidio. Fa, mixolidio. Fa, mixolidio. Fa, mixolidio. Fa, mixolidio. Fa, mixolidio. Cumbia en modo mixolidio, sí señor.